Metropolitanos 2, Melgar 3, entretenido y cambiante partido marcado por la épica remontada del equipo de Arequipa que le permitió entrar en la historia de fútbol peruano a nivel internacional Ay, Atlético Go 0, Nul 0 y las plegarias sirvieron para romper ese empate sin goles entre dos equipos que se cuidaron demasiado y que dejó en evidencia la pobre definición del dragajo Libertad que sometió en todo momento a Palestino, nunca lo dejó jugar y los cambios le sirvieron para facturar los tres puntos Independiente que no le faltaron las ausencias y jugó a placer en Bolivia, solo falló en la definición porque pudo marcarle muchos más goles a Guavirá Y Peñarol que goleó a Wankamunic en casa, le salió todo en ataque y se llevó un triunfo que puede ser clave por la diferencia de gol Emelec que se repuso de un inicio complicado ante Talleres y tuvo la jerarquía necesaria para esperar su momento y llevarse un triunfazo de Córdoba 12 de octubre que cumplió su plan ante Rosario Central, hizo un partido casi perfecto en defensa y aprovechó una de las pocas que tuvo para llevarse un triunfo valioso Y Guachipato que hizo ver muy mal a San Lorenzo, fue inteligente para atacar y defender cuando era necesario, lo que le permitió llevarse su primer triunfo en Argentina Así que luego de una semana muy movida de competencia, así quedaron los grupos Porque la alegría nos completa si no tenemos a la sudamericana y por eso aquí comienza en Palabra de Gol Ya pasó la primera semana de Copa y naturalmente no nos fue muy bien con las predicciones Pero bueno, es apenas un abre bocas, una seguidilla muy intensa pues aún nos queda más de un mes de intensa actividad en las Copas Internacionales Por eso para que estés actualizado en todos los frentes, te recomendamos descargar OneFootball La app imprescindible para estar al día de todas las novedades de tus competencias favoritas Pues aquí también puedes ver los resultados en vivo, alertas de los partidos, formaciones, estadísticas y mucho más de un sinfín de torneos Y lo mejor de todo es que también puedes ver partidos en vivo e indirecto como los de la Bundesliga Los cuales puedes vivir totalmente gratis con la mejor calidad de transmisión Lo único que tienes que hacer es ingresar al link que encontrarás en la primera línea de la descripción de este video Y de esa manera ya tienes acceso VIP al fútbol alemán y a la mejor información de tu deporte favorito Debuta Gridulce para Atlético Que no supo aprovechar su primer partido en casa, más allá de que fue superior e hizo sufrir a Niels por su gran movilidad y velocidad por las bandas Pero no hubo mayor suerte para el tragado en ataque e incluso tuvo dos opciones a boca de jarro por medio de Dudu y Joao Pablo Sin embargo, la última línea de la lepra la salvó sobre la racha Por su parte, Palestino viene de sucumbir en Paraguay ante una intenso libertad Que más allá de dar uno que otro aviso, los árabes padecieron el partido de principio a fin Algo que se hizo más notorio con la expulsión de Farías y los cambios del Gumarelo que fueron los autores de los tantos de la derrota del Tino Tín A cual creo que le costará ante un Atlético Goianiense que dentro de todo mostró cosas interesantes Así que aquí voy por un empate entre estos dos Jugando como nunca pero perdiendo como siempre Bueno, no fue tan así pero es cierto que la equidad mereció un poco más ante el gremio En defensa parecieron los mismos errores de siempre y en los goles de Souza y Miranda Se dejó en evidencia la debilidad de los aseguradores en el juego aéreo Sin embargo, arriba hicieron cosas interesantes Pero como siempre la precisión brilló por su ausencia Por su parte Aragua casi que se sale con la suya Pues a pesar de ser local asumió una postura muy defensiva ante el Anus Equipo al que prácticamente nunca atacó Pero pagó su actitud rácana con un gol sobre el final Así que este Aragua no mostró nada Y el equidad si le queda algo de vergüenza debería vencer a este limitado equipo aurirrojo El Anus por poco se llevó un empate de Venezuela Prácticamente monopolizó el dominio del balón Pero el equipo de Sube el Día de nuevo demostró que no está en su mejor momento Ya que le costó demasiado crear peligro Y recién en el minuto 90 llegó la única diferencia Por medio de un cabezazo salvador de López ¡JÁDEME! ¡JÁDEME! Gremio también ganó aunque con apuros Pues no sea que logró arrinconar la equidad en el primer medio En el segundo tiempo el equipo colombiano lo tuvo a maltraer Y de no ser por su arquero Breno otro gallo hubiera cantado Sin embargo los gauchos no perdonaron la pelota parada De donde llegaron los goles del triunfo Así que en esta reedición de la final de la Copa Libertadores 2017 Es claro que ambos equipos no llegan en su mejor momento Pero reconozco que el granate se puede hacer fuerte en casa Y vencer a este gremio que apenas está comenzando un nuevo proceso Gris arranque para Nius que incluso tuvo suerte de sacar el 0-0 al tratético bojaniense Pues tuvo un arranque interesante presionando arriba Pero poco a poco fue retrocediendo Hasta que prácticamente terminaron aguantando el partido Y de no ser por las salvadas providenciales de Aguirre y Llano Se habrían llevado 0 puntos Ay me la dejó barata Libertad en cambio sacó la casta ante un palestino Que intentó competir pero no pudo ante la insistencia e intensidad De los de Garnero Que siempre manejaron el encuentro Aunque es cierto que solo hasta que se quedaron con un hombre de más Y ajustaron con los cambios Relejaron esa superioridad en el marcador Con los tantos de Bogarin y Oviedo Así que creo que están en condiciones de hacer sufrir a este Nius que aún no encuentra su juego Así que aquí puesto por Victoria Gumarena Y llegamos al ángulo para ver algunas de sus respuestas Acerca de la pregunta que planteamos en el video pasado Y que fue ¿Cuál de las victorias de campeones de Sudamericana en la Recopa les pareció más épica? Todas las respuestas prácticamente giraron alrededor de dos campeones Como aquí la de Joaquín que dice Épica la defensa y justicia imposible de olvidar para los hinchas del narco Y Noel que dice Estar 3-1 abajo en Brasil ¿No les parece épico? La defensa y justicia sin dudas fue la más épica Pero hubo otros que naturalmente también se inclinaron por la hazaña peruana Como J.D. Mena que dice La decenciana aboca definitivamente la más inesperada O Manuel Suárez que dice La decenciana sin dudas Ambos triunfos fueron verdaderos batacazos Pero aquí me parece que Jorn mandó un poco en el clavo Para inclinarse un poco a favor de los peruanos Dice la decenciana aboca Obvio que Palmiras es el peor campeón de los libertadores Y Boca en ese tiempo eran los mejores equipos del mundo Y pierde con decenciana Así es que hay que convenir que ese Boca fue hasta campeón del mundo Y ganó como 3 libertadores en 4 años Así que definitivamente un gran golpe aquel el decenciana Decepcionante Debut de Corinthians en Asunción al empatar 0-0 con River Plate El Timoteo tuvo el dominio del balón Pero le costó montones generar peligro Y salvo puntuales jugadas El juego del Timó fue demasiado predecible ¿Dónde está la injundia? Ya que más que todo con remates de larga distancia Hizo figura al arquero Ascona Que fue el sostén de River Peñarol fue todo lo contrario Pues se floreó ante un guancayo timorato Que sufrió la cara más letal del carbonero Fue una actuación consagratoria de todo el frenteataque Peñarol Que fue imparable en todos los sectores En la pelota parada, en los contraataques Y hasta se dieron el lujo de hacer triangulaciones Como en el último tanto de Martínez Que para mí tranquilamente puede ser el mejor gol de la fecha Pero ahora los uruguayos viajan a São Paulo En un partido que en el papel Será una prueba más difícil Pero creo que han mejorado Y por supuesto que allí sacarán un empate Estrepitoso debut de Bilserman Anteciará escudado En la habilidad de hombres como Pato Rodríguez Y Humberto Osorio Lograron inquietar por momentos a los de Fortaleza Pero los brasileños fueron muchos más acertados en ambas áreas Así que el leviador sigue saliendo de ver En cuanto a seguridad y juego Bueno, lo intentamos En cambio Bolívar tuvo un partido redondo ante Arsenal Que intentó competir Pero la KD hizo lo que tenía que hacer en casa Apretó al rival Lo bombardeó pelotazos por momentos Y a pesar de que aún le falta corregir mucho en la definición Los sopatazos de Saavedra y Fernández Fueron suficientes para liquidar al Arce Así que en este duelo de los bolivianos La cosa se empareja Porque se conocen mucho y demás Por eso es inevitable que Bolívar viene mejor Así que aquí apuesto por ellos Tranquilos, tranquilos, no importa Así sabía que el poderoso Wanka Múnich Podía tener un deslice en el campeón del siglo Aunque la goleada por 5 a 1 seguro que no estaba en los planes Pues el rojo fue muy vulnerable Sobre todo en las jugadas a pelota parada Donde Peñarol se hizo un festín Ante la floja marca peruana La cual nunca se encontró en el partido de arriba Salvo el gol y el descuento del Iliu Wankayo hizo poco y nada para reaccionar En cambio River sí tuvo dignidad Pues de nuevo su entramado defensivo Hizo de las suyas Y dejó en cero a un Corinthians Que terminó desesperado Por la gran disciplina del Kelito Y por el gran partido de Escol en el arco Gran responsable del 0 a 0 Lo que está diciendo es que soy Indestructible Ahora, el gran reto de River será salir vivo Del Wankayo Arena Pero aquí me arriesgaré y apuesto A que se reparten puntos en Lima Ay Tolima, no espero nada de ti Pero aún así me decepcionas Horrible, pero horrible partido del equipo colombiano Que tan solo tardó 10 minutos en venderla Tras el insólito autogol de Castellón Un clásico Luego de eso sucedió lo de diciembre Y Tolima se achicó Y dejó controlar a Bragantino Un partido que líquido Con el tanto de Ítalo Más allá del descuento de Moscrada y Penal Que fue anecdótico Del lado de Talleres Parece que las flores que le tiré Surtieron efecto Ahora me culpará Pues ante Melec El gol de Fragapane no fue suficiente Y eso que la T Dominó Y tuvo varias ocasiones Para poner el 2 a 0 Sin embargo perdonó Y terminó sufriendo la ráfaga del bombillo Que en cuestión de minutos Se puso 2 a 1 Así que en este duelo de necesitados Aposaré por quien se vio menos peor Y ese fue claramente Talleres Que se repite el dominio Y ajusten la definición Puede hacer sufrir A este soso equipo Vinotinto y Oro Desastroso debut Para Rosario de Central En Paraguay Que tuvo el control del balón Pero nunca supo como romper El cerrojo que le propuso 12 de octubre Y más allá de un par de inspiraciones De Marco Rubin y Gamba Lo de Central en ataque Fue Stel Mientras que sus descuidos atrás Le costaron el partido Es cierto que también pudieron Pitarles dos penales Pero las preocupaciones Del equipo del Kili Pasan por otro lado Igual que las de Davao En San Lorenzo Pues cuando parece Que el ciclón encuentra el rumbo Se estrella con la realidad Te caes y te levantas Pues ante Guachipato De nuevo se vio a ese equipo Sin ideas Que si depende de su lateral Peruzzi para hacer goles Apague y vámonos ¡Ay por satán! No sé si los Coriotos Romeros Seguirán en modo avión Para este partido Donde los dos equipos Dejan dudas Así que aquí Me inclino por empate Gran triunfo de Melgar En Venezuela Pues se convirtió En el primer equipo peruano Que remonta Un 2 a 0 abajo De visitante A nivel internacional Y es que luego De sufrir los goles Parecía que el guión Era el clásico De un equipo peruano Que se derrumba Cuando recibe apenas El primer golpe Pero Cuesta se reivindicó Luego de fallar un penaz Y aprovechó Un error en el área Del arquero rival Para poner el descuento Y a partir de ahí En el segundo tiempo Vino el envión rojinegro Que terminó concretando El histórico 3 a 2 En cambio Aucas viene de sufrir Un duro golpe de local Ante Paranaense Pues las ausencias Y los efectos Del brote de COVID Que sufrió el equipo Se notaron En el bajo rendimiento Del ídolo de Quito Que no encontró Los argumentos futbolísticos Para remontar Veremos si Aucas Recupera su semblante Ante un Melgar Que viene motivado Por eso aquí Me arriesgaré Y apostaré Por los peruanos Vaya cerrada de boca La que me propinó A Melec Ante Talleres Que se bien dominó Por tramos El eléctrico Supo sufrir Y esperar Para dar la estocada En el momento clave Pues en el segundo tiempo Cuando sufría Y lo perdía por 1 a 0 Apareció el de siempre Barceló Ya que de un remate El uruguayo Vino el penal del empate Y luego en una gran contra Decretó El 2 a 1 Bragantino No fue menos Y demostró sus credenciales Ante un Tolima Limitado De hecho A los 10 minutos Ya lo ganaba Con un autogol Y luego Italo puso el 2 a 0 Aprovechando Un enorme robote Que dio El arquero Montero Oigan No da miedo Da risa Ventaja Que Bragantino Defendió bien Salvo este penal Al final Que solo sirvió Para descontar El marcador Así que este duelo Lo veo parejo Pues Bragantino Es peligroso en ataque Pero si Melec Se concentra Y sabe golpear otra vez En un momento oportuno Creo que puede soñar Con los 3 puntos Los vientos del pura caos Se sintieron hasta En la altura de Quito Pues Paranaense Se llevó un triunfazo adecuado ¡Qué buen servicio! Es cierto que se enfrentó A un algo que es golpeado Pero el burro negro Fue inteligente Para apoderarse Del dominio del balón Y así administrar Los esfuerzos en lo físico Por lo que el cabezazo de Eric Fue suficiente Para llevarse el triunfo Algo que casi consigue Metropolitano Santemelgar Pues en un gran inicio A pura contundencia Se puso 2 a 0 Pero luego no sé Si la conexión En los joysticks Les falló Luego de recibir el primer gol Tras un error garrafal De Rojas Al tratar de bajar Un balón en el área Pues a partir de allí El cuadro Violeta Mostró sus limitaciones Que le costaron La remontada En el segundo tiempo Por lo que aquí No me complicaré Y apostaré por el buracado Que es cierto Que no es el equipo sólido De otros años Pero con lo que tiene Le basta por vencer A este limitado Conjunto de metropolitano Si a tu estadio Le llaman la caldera del diablo Es natural que pierda Sante Independiente Que prácticamente Tuvo un entrenamiento Ante Guavirá Ya que el azucrero Nunca estuvo a la altura del rojo El cual a pesar de las bajas Dominó placer el partido Y sacó buenas sensaciones Del regreso De Alan Velasco Y de la aparición Del futuro gota de oro Juan Carlos Errandowski Autor de los tres tantos Mientras que el City Charrúa A pesar de todo el ruido De la Superliga No se dejó distraer Y no hizo un mal debut Ante Bahía Equipo al que sufrió En el primer tiempo Pero lo dominó En el segundo Sin embargo El monopolio del balón No fue suficiente Para el cuadro celeste Que pudo ser un poco más profundo Algo que le costará más Ante un Independiente Que viene creciendo En producción y confianza Y que creo que derrotará Al equipo De Pep Marini Arsenal hizo lo que pudo En la altura Aguantó Y dio un par de sustos A la contra Sin embargo Un endemoniado Toro Fernández En Bolívar Destruyó El bus que plantó El Arce en La Paz Y de hecho Gracias a la ineficacia De los celestes No se fue goleado De Bolivia Señor Que suerte tienen algunos Mientras que Ciara Viene de hacer un buen debut Ante Bilster Liderado Por un gran Steven Mendoza Y Dina Las banderas Convencieras de este equipo Que mostró Variantes arriba Pero también dejó Algunas dudas atrás Pues cometieron un penal E incluso el aviador Perdonó En un par de ocasiones Sin embargo La eficacia del busado A la contra Ayudó A liquidar la cosa Por 3 a 1 Así que interesante Duelo Que enfrentará a dos equipos Que tienen debilidades Y virtudes Lo que creo Que empatarán Ya que seguro Que el Arce mejora en casa Pero Ciara demostró Que da la pelea Guachipato Hizo historia Y ganó por primeras En Argentina Gracias a una presentación Impecable Los sacereros Fueron valientes Y salieron a incomodar A un San Lorenzo Que pagó caro su pasividad Con el tanto De Chris Martínez Luego los chilenos Cuidaron bien la ventaja Y gracias A un enorme despliegue En el medio campo Se llevaron los 3 puntos Pero del otro lado 12 de octubre También viene a dar la sorpresa Ante un equipo argentino Como Rosario Central Los paraguayos Conscientes de sus limitaciones Fueron a la segura Y pusieron el candado En el área Pero por un paciente Se aprovecharon Un descuido de su rival Para llevarse el triunfo Con el tanto de Velázquez Así que veremos Quién sigue con la buena racha De ambos fue para destacar Pero me parece Que los sacereros Fue algo mejor Pues mostraron Una gran mentalidad Y creo que se los puede alcanzar Para vencer al 12 En su casa Bahía sacó un empate De Letijat Pero tuvo un encuentro bipolar Ante el sitio oriental Pues en el primer tiempo Jugó cómodo Siendo un equipo reactivo Que se daña En contraataque Y eso lo aprovechó Para adelantarse Con el tanto de Rodriguinho Pero en el complemento Se notó El desgaste del tricolor Que se limitó a correr Detrás del toque toque De los ciudadanos Que se hicieron Con el empate Por su parte Guavirá me demostró Que es un equipo Por el que no vale la pena apostar Pues se le vio muy mal Ante Independiente Pues le quiso jugar De tú a tú Pero fue todo lo contrario Luciendo lento Predecible Y hasta físicamente superado Ya no puedo seguir viendo eso Porque incluso La derrota por 3 a 1 Se quedó corta Así que aquí no tengo dudas Bahía será con los 3 puntos En casa Y se quedará la casta Ante un pobre Guavirá Y en el dato Adoramos el balón Tenemos el histórico triunfo De Guachipato Sobre San Lorenzo En Argentina Pues con este El equipo acerero Se convirtió En el quinto cuadro chileno Que logra llevarse Los 3 puntos Del otro lado De la cordillera Algo que antes Solo habían podido hacer Universidad de Chile Colo Colo Universidad Católica Y Everton Por lo que la duda es Y así terminamos Y así terminamos este repaso Por todo lo sucedido En la primera fecha Y por todo lo que puede ocurrir En una segunda semana De competencia Que promete mucha emoción Así que hasta aquí para ustedes ¿Cuál es la mayor sorpresa De la copa? Esperamos todas sus opiniones En los comentarios Y como siempre recuerden Que aquí Vivimos la Sudamericana Y vamos Por la otra mitad De la gloria ¡Ah!